Bienvenidos a otro vídeo de Squad Buster, hoy vamos a ver al nuevo top 1 del mundo El cual me habéis insistido y re-insistido en que es mucho mejor que Vital Shark Y hablamos aquí del amigo Andy Krati, un conocido del mundo de Clash Mini También es conocido mío y el cual me habéis dicho que juega mil veces mejor Así que hoy vamos a analizarlo, pues se habla de que es el mejor jugador PvP actualmente Y no me puedo perder eso, así que vamos a verlo en unas partidas Y aquí estamos en un gameplay del amigo Andy Vamos a ver que tal juega y vamos a ver realmente como de potente es Vamos a ver una partida en la que empieza con Bo en animales de compañía Cosa que me parece realmente maravillosa y estupenda con un Bo en ultra El buen amigo Andy es verdad que tiene sus ultras y madre mía A ver, independientemente de que juego o no, le acaba de salir una max a los 20 segundos de partida Bastante rico nudo y bastante fresco, tenemos que decir Y le sale un rey bárbaro, mi brother, con una super furia Ahora mismo, el que se enfrenta al amigo Andy está perdidísimo Es decir, no tiene absolutamente nada que hacer Además está acompañado de ahí un duen de lanzadardos Fijaros ese jugador de ahí, mira, mira, mira Lo va a acribillar, de hecho no creo que necesite ni utilizar el hechizo de rabia Teniendo max y rey bárbaro, bueno, poco se habla, poco se habla Pero de momento, fijaros que el amigo Andy va séptimo pero no se le ve con ninguna prisa Bueno, el amigo, ya está, ya está, hechizo de super ¡Eh! ¡Qué bien jugado ese tronco en contra para poder sobrevivir! Si no, estaba fuerísima De hecho, acaba de conseguir un Mortis bastante fresco, la verdad Mortis ultra que además te saca las unidades y los murciélagos Se transforma su primer bot fusionado No protestaré yo, no protestaré yo Vale, tenemos en el equipo tres épicas, de verdad Ahora mismo estoy flipando, tengo que decir que seguramente va a ser una partidaza Porque, joder, que te salgan tres épicas tan seguidas Tiene que ser una auténtica locura y en forma ultra ya ni te cuento Fijaros en el resto de las squads Ahora mismo Andy hace una cantidad de daño que no tiene ningún tipo de sentido Vamos a ver, aquí el punto es el siguiente ¿Cómo ganas esta partida en esta situación? Matando a muchos jugadores Es la única cosa que se me ocurre Y es por lo que Andy es más conocido Entonces, vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo ocurre esta maravillosa e increíble situación Y es que va quinto pero con un ejército que no tiene Bueno, de repente séptimo Queda un minuto cincuenta y cinco Se está labrando un ejército gracias al Mortis y al resto de unidades Que va a dar miedo Va a pillar una Jessie, está claro clarinete Pasa un octavo puesto y deja la torreta al ladito de la mina de gemas Noveno Estoy flipando porque, a ver, no es que esté siendo una super partidaza Entonces el amigo Andy aquí tiene que tener un plan Un plan o va a hacer la jugada del siglo Seguramente me diréis, amor, esta partida la vi yo Y en el segundo 0-24 Buah Ahora va con... Creía que había cogido al mago de hielo Pero no, parece ser que no Por eso me he quedado ahí un poco rarete Pero bastante top aquí ¿Vale? No se ha enfrentado Va con una Bea Que también hace bastante daño Queda un minuto de partida Y va noveno What is happening here? Porque si remonta esto va a ser una auténtica locura de las buenas Abre, le sale la reina arquera Y ahora pum ¿Vale? Ahí no ha pasado nada Octavo, 40 segundos Séptimo ¡Eh! Esa llavecita atraviesa Amigo Andy Esa llavecita Bueno, se le respeta Es el amigo Andy Va con 100 gemas Va sexto Parece que los rivales están haciendo sus cosas entre ellos ¡Ahí se mete con super furia! ¡Madre mía! Acaba de fulminar a poquits Lo acaba de fulminar De sexto a segundo en un momento Fijaros Es que la super furia no tiene sentido Primero en un combate Primero en un único combate What the flip Andy No tiene sentido Hay que decir Que muy bien jugado por su parte En el último momento Pero esa super furia Esa super furia ha masacrado Fijaros ¡Mira, mira, mira, mira! No hay quien lo pare Es decir, esta partida Esta partida En los últimos 30 segundos Se ha llevado la Estoy flipando Estoy flipando Vamos A la siguiente Bueno, tenemos ahora Amigo Andy Con Selly Para empezar En cofres trampa Se va al medio Directamente con la amiga Pero ¿Me puedes explicar Cómo le ha salido En los 20 segundos Otra épica? Amigo Andy Estoy viendo el vídeo Con más suerte Que jamás ha existido En la historia ¿O cómo está siendo esto? Le ha salido Dos veces seguidas Épica En los 20 segundos Vale, lleva Dos Selly's Ultra Es decir, mucho daño Y una reina arquera Que le va a acompañar Bastante Fijaros Ya lleva la Selly Fusionada Madre mía Le ha alcanzado El escopetazo Hasta el Kaiju De ahí Detrás Pilla Que ha sido otra Selly No teme a la muerte Se enfrenta ya El Kaiju Madre mía Durante un segundo He dicho What is happening Parece que busca La segunda Selly Ultra Respetable Entendible Y comprensible Muy bien Muy bien pensado Porque dos Selly's Ultra Con reina arquera Es como una ametralladora La consigue No la consigue Y coge Un primo Sorprendido Me encuentro Pues el primo Es una unidad Que los jugadores Cada vez Odian más Ahí pilla su segunda Selly fusionada Y tenemos que En un minuto 30 Lleva dos Selly fusionadas Una reina arquera Esa llavecita épica Que rapidito fue ahí En plan Eh Llavecita Claramente Aquí ya se le habrá Una seguridad Pues reina arquera Rey bárbaro Eso ya es un combo Wombo Que da miedo Llevamos la Super Furia Que además En cuanto alguien se acerque Lo va a volar Y lleva dos Selly's Ultra Y una normal Bueno Y ahora dos Selly's Madre mía Bueno Dos Selly's fusionadas Tú me has entendido A dos minutos Ahora mismo De lo que queda de partida Andy es intocable Fijaros Pum Pum Fuera Mira Y era el primo El primo ha volado Y es de las unidades Con más vida Que hay Ahora mismo Andy es un jugador Al que tiene que dar Miedo Enfrentarse En PVP Imagínate un torneo Con Sir Classy Y Andy Irían los dos A Fuegote Vale Coge a Dynamite Me parece muy buena elección Aunque no esté fusionado Ahí Ese No se quiere enfrentar Porque lleva dos Rey Bárbaros Yo creo O a lo mejor Está con una Bueno 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 Ya está Voló a este jugador Lo ha volado Fijaros What the fuck Loco Lo está volando El André André RG André RG Está volando Tío Con la super furia Esa No No makes sense No makes sense Ahora mismo es Imbatible Y triturable Me da miedo Me da Mucho miedo Te lo tengo que decir Mira Ni siquiera abre los cofres Le da igual Sigue aquí No sé ni lo que está farmeando Le da igual la vida Saca al segundo Más de 130 gemas Y no abre cofres Está haciendo tiempo Para las épicas Diablo Diablo Que bien pensado Amigo Andy Vale Va a pillar a otro Rey Royal Porque le da otra super furia Y ya estaría 87 monedas Se queda esperando Al cofre Porque le da igual La vida Es decir Dice ¿Quién se va a enfrentar a mí? Vale Utiliza dado Pilla a Max Y ya tiene el wombo combo Para que cada vez que destruya Algún jugador Pueda disparar más Prefiere ni enfrentarse Sigue farmeando aquí Tranquilamente Rey bárbaro Y utiliza Su Madre mía del señor Mira, mira, mira Pon, 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 pon Tú la Tú la Madre mía Los está volando Mi people Los está volando Y ya está Y te ¡Eh! ¡Eh! Le han quitado el primer puesto Bueno, ya está Solo tiene que recoger Las gemitas Solo las tiene que recoger Por si alguno tenía dudas En cuanto ha explotado A ese jugador Mira, ha lanzado un hielo ahí Para prever En los últimos 7 segundos Es decir A no ser que el segundo jugador Hiciera algo milagroso Pero Andy se lleva esta partida Destruyendo a los jugadores Otra vez ¡Brutal! Bueno Y tenemos Última partida De árboles gigantes Con Bo Empezamos bien Empezamos bien Amigo Andy De momento No hay unidad épica Se confía Bien jugadito Doble Bo Para masacrar Lo que se encuentre Utiliza una bomba ahí Para farmear más rápido Curiosa jugada Cuanto menos Lleva rayo Con doble Bo Y Bo fusionadito Si se va a enfrentarse Al árbol Yo me voy Va a pillar No pilla mercader Prefiere Fíjate que no ha seleccionado Al mercader Puede ser que Andy Prefiera que El resto de jugadores Vayan pillándose Otras cositas Puede ser Puede ser Puede ser Vale Pues nada Seguimos aquí Vale Ahora si ha pillado mercader Cosa que Pues Creo que Es muy decente Y muy correcto Y sigue enfrentándose A lo que Va a pillar otro Bo Oye Y no ha pillado Chica tanque No ha pillado La chica tanque Bueno Y ya lleva Dos Bo fusionados Yo creo que Se puede hacer al árbol Se lo puede hacer Yo creo eh Pilla Otro Bo más No estoy entendiendo nada Pero claro Con las minas Que suelta Bo A lo mejor está diciendo Me da igual la vida Bueno Lanza el rayo ahí Para intimidar Yo creo que Ahora va a soltar El cañón Al ladito Justo Pilla otro mercader Y ahora si que si Fijaros la vida Que quita tener Todos esos Bo Es decir El árbol No le ha dado tiempo A respirar Le ha dado igual La vida Va a pillar Otro Bo Y no fusiona Al mercader Parece que tiene prioridad Por pillar los Los tres Bo Fusionados Y empieza a buscar aquí Posibles víctimas Que va a ser Ese bombardero Vemos que no se quiere Enfrentar todavía A la chica tanque Lanza ahí Un tronquito Previsor Pero nada mal Y bueno Un barbarito Para cubrir unidades A melee Supongo Porque no tendrá suficiente Con todo lo que lleva No va a abrir Cofre A cofre épico Y curandera guerrera Que raro que no haya pillado Doctor T Con lo roto que está Es broma chicos Doctor T Necesita un buff Como bien sabemos Vale De momento Bien Correcto Bastante guay Me parece Hasta el momento Muy bien jugado Muy pasivo Está creando su ejército Y se está farmeando Solo el centro Ha aprovechado Desde primer minuto El venirse al centro Y eso Se está notando Puede que en breve Se empiece a farmearse Ya a los arbolitos O Vamos Si se empieza a pegar Con tres boss Voy a dar volteretas Te lo puedo asegurar Rey royal No lo coge Vale Es decir Montapuercos Es cierto que también Madre mía Los árboles Explotan Los árboles Explotan Estoy Estoy flipando Estoy flipando En como Lo Bueno Y chica tanque Un minuto De partida Lleva más de 100 Gemas de diferencia Con el segundo Un ejército Que daría miedo Al mismísimo Eh Eh Cómo se llama Vital Shark Fijaros aquí Eh Parece que Hay un jugador Que ha intentado Plantarle cara No le planta cara Al final Ha habido ahí Un poquito de chance Pilla otra chica tanque Bueno Eh Bueno La chica tanque Encima Eh Overclocked ¿No? Que es decir Que va ahora mismo A tope Como te enfrentes a ella Vas a volar Pilla una max Mira Es que ni Ni pilla las gemas Le da igual la vida Pum Ya se va a enfrentar Va a intentar enfrentarse Parece ser que no Sabe que tiene una gran diferencia Toda Bueno 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 Acaba de destruir la mitad De un jugador Pero cuidado Porque Mr. Clayer Va segundo Por unas 20 gemitas Así que se viene al medio Y empieza a destruir Todo lo que está pillando Bueno Al no caí No caí Tiene nombre de bot Hay que defender ahí Al amigo bot No maten a bot Pero muy bien peleado Muy bien peleado Por el amigo Andy Sin lugar a dudas Primer puesto Todavía Cuidado Todavía Ya está Ya está Ya está Ya está Ni hielo Ni no hielo Se los están merendando A todos De repente Ya hay más de 100 gemas De diferencia No te da tiempo A bostezar No te da tiempo A pestañear Y acaba De llevarse La última partida Easy peasy Brutal Sin duda Ha sido Una cosa brutal Me ha gustado mucho Como juega Es decir Juega bastante pvp Es cierto que se puede aprovechar De esas ultras Y de esas habilidades De una manera Realmente catastrafal Contra los jugadores Que no la tienen No No tiene manera Es decir No tiene manera De encontrar algún rival A no ser que sean White KST David 00 Esta gente Fijaros que lleva Un total de 7400 partidas A diferencia del que va Segundo Que son 6100 Y a diferencia del tercero Que son 4800 A propósito Oye Que foto macuaparta Tengo que decir Ahora mismo Andy Se nota Que tiene Que tiene el control Del top Y que juega Bastante agresivo Para poder dominar Pues el meta Mis 10 Pero No nos confiemos Pues En la siguiente Nos vamos a poner Las pilas Para intentar batirnos En un duelo Contra el amigo Andy Creative Lo intentaremos Posiblemente nos machaque Pero recordemos Que podemos con ello Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye